Hermano, ¿un trago de whisky? ¿En la roca? No, con hielo. ¿Me puedes dar una botella de agua, por favor? ¿Agua? ¿Por qué tú no se pide algo más fuertecito? Con un vinito, un romito, un quesito, así yo... Con un quesito. Si usted vuelve a decir algo con hito, yo me voy. Me pedí algo de comer, pero se me quitó el ape... el apetato. ¿Qué le pasó, eh? Me quedó bueno. ¿No? Ay, hace tiempo no me reía. Nada, no viene al caso. El que sabe que no se va a reír por mucho tiempo soy yo. ¿Y eso? No, es un invento de los amigos míos que me trajeron para acá, para Puerto Rico, para que... yo bote la presión de una... de una relación que no funcionó. Pues andamos en las mismas, porque yo acabo de romper con mi novio. Pa, perdón que la haya traído el tema. No está bien, no pasa nada. Si no es mucho el atrevimiento, ¿qué le pasó? Encontró otra Jeva con más dinero que yo y el muy estúpido me cambió. Wow, eso es un chapeador. A mí me pasó algo parecido. ¿Lo cambiaron por dinero? No. El otro era más guapo. Sí, era más guapo. Y yo soy muy pacífico, yo no peleo con nadie. Lo volví a hacer. ¿El qué? Me hizo reír. Ah, qué bueno que por lo menos a usted le da gracia. Me tengo que ir a trabajar. ¿A dónde trabajas aquí? No, 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 soy propietaria de una agencia de relaciones públicas. La agencia Aníduo Torres Ortiz Cruz, Rivera Cueto Ramírez, Molinas Rivas Rosa, Contreras Quiñones, Pavón Fernández y asociados. No, qué empresa. Bueno, nada, es que en el conference room me esté esperando un cliente. Bueno, en este momento es donde yo digo, hola, yo soy Genaro y usted responde. Patricia, me llamo Patricia. Mucho gusto, Patricia. Patricia. Perdón. ¿Será que la puedo invitar a cenar? Sí, usted dirá que el moreno va muy rápido, pero como estamos pasando por la misma, una pena dividida entre dos es media pena. Matemática de Kimber. Está bien. Pero si usted quería porque... No, pero que dije que está bien, que sí. Ah, fue así que usted dijo. Perdón. Yo soy muy negativo. Bueno, ¿usted dirá la hora? Eh, pues a las cinco, en el lobby. Perfecto. Y nos vemos. Nos vemos. Mira, repelente, no hemos quitado su unión, eh. Adiós, Patricia.